A las 13 horas 10 del sábado 22 de febrero, en la vía a El Chorro, en un accidente de tránsito falleció Jorge Torres Chica, de 59 años de edad, quien era docente del séptimo año de la escuela Abraham Barzallo. Este miércoles 26 de febrero, en el plantel educativo que prestaba sus servicios, la formación fue diferente. La euforia y civismo que suelen demostrar en esta comunidad educativa estuvieron acompañadas por tristeza. Un minuto de silencio con la bandera a media asta, precedió el primer día de labores luego del feriado de carnaval. En verdad no hay palabras para expresar tanto sentimiento, porque para mí fue como un hermano, porque él tenía su chispa, tenía sus locuras, que cada mañana nos hacía reír a todos. Fue muy duro, es muy duro para nosotros. No tal vez porque él falleció voy a decir buena persona, siempre me recibió con esa alegría, con esos chistes de él. Jugaba con los niños, les hacía bromas en la formación, con sus palabras, les alentaba. O sea, realmente de él yo tengo muchas cosas buenas que decir. Mi hija mismo era alumna de él y estando los muchachos despedazados, fue una sorpresa tremenda. Más que profesor, era amigo de los alumnos. Ustedes no perdieron el amigo, ustedes ganaron un guardián, él les va a estar ayudando de donde él esté, él les va a estar cuidando. En este año el maestro esperaba su jubilación y lo tenía ya todo planeado. Las últimas veces que hablábamos me decía, Betty ya me voy, pero yo si voy a volver es a hacer el cafecito con el canguilo. Yo he de entrar nomás a la escuela, todos los recreos ya deben ir, yo como ya sé la hora. La relación que él tuvo siempre fue buena, porque él era muy cariñoso con los niños. Al menos ahora que entré en mi grado, todos me abrazaron y me decían, profe Betty, qué pena que nos da del profe Jorgito. Como siempre le gustaba que le digan, entraba a los baños de básica y le saludaban, buenos días señor Jorgito, y eso le encantaba a él. Y les daba un maní que siempre acostumbraba a llevar en su bolsillo. A más de sus obligaciones docentes, cumplía otras funciones. Él aquí hacía todos sus oficios de docente, de locutor, a veces de portero, de todo, porque a él le gustaba colaborar. El profe Jorgito, para todos los niños y para nosotros un gran compañero, un gran amigo, realmente nos deja un gran vacío a todos. Vamos a sentir mucho su ausencia. Jorge Torres era un profesor titular en su plantel y esperan que su reemplazo llegue en esta misma condición. Él es un maestro titular y espero que esa partida, como es titular, se conserve aquí, que nos devuelvan al docente titular. No tal vez por la partida de él quieran decir no, se retira una partida de aquí de la escuela. A los padres de familia también que se reúnan y irnos al distrito para pedir a un profesor, para que reemplace la pérdida de nuestro profesor. Los recuerdos siempre estarán presentes en su comunidad. Siempre en carnaval era el que más jugaba. Él empezaba y terminaba el carnaval mojado y mojando a todos, con una gran alegría. Incluso la última vez que yo le di, mire por la ventana y le vi escurriendo la camiseta. Él se pegaba sus cantos, sus pasillos y me decía que cinta negra en el pelo, te has colocado, te has colocado antes que yo me muera, que yo me muera, que yo me muera.